Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Juanita Porque tu mamá no sabes que me gusta la parrada y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita ¡Alo! ¡Alo como Carlos César! ¡Te vuelvo a los diez días! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero Pero no es cuerpo del alma, solamente yo le presto el corazón por un ratito Todos estos son de amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito Todos estos son de amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre bañadito ¡Gualdiego, noche, castigo! ¡Gualdiego, noche, cálculo! ¡ controlling wraps! ¡Qué tiempo tendrá!